Durante la inauguración de Infraestructura Física Educativa en la Telesecundaria 1458, ubicada en el municipio de Sintalapa, la Secretaria de Educación Rosaide Domínguez Ochoa reconoció el trabajo de toda la comunidad escolar para cumplir las metas del plan y el programa académico, refrendando el compromiso de este gobierno de seguir fortaleciendo la infraestructura escolar. Como parte de una reunión de trabajo, la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, en compañía de los subsecretarios de Educación Estatal y Federalizada, así como de Planeación Educativa, se reunieron con los 10 delegados de educación para tratar asuntos específicos como la distribución de libros de texto gratuitos en el Estado y temas particulares de cada una de las regiones. Con el objetivo de fortalecer las habilidades motrices, así como el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de alumnos de preescolar y primaria, el Departamento de Educación Física de la Subsecretaría de Educación Federalizada llevó a cabo el arranque de la Semana Estatal de Habilidades Motrices con la participación de la Comunidad Educativa de los municipios de Acacoyagua, Acapetagua, Escuintla y Villa Comatitlán. Para más información, visita nuestra página oficial www.educacionchiapas.gov.mx, así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas